Gracias por ver el video Dale bohemia dale, dale de corazón Es el cuadro del tanque que quiere ser campeón Ya de esta de fiesta, no es que quiere cantar Dale bohemia dale, mi bohemia inmortal Se crispan los puños, se agitan banderas Todo es blanco y negro, tiene la bohemia Del barrio del tanque, salen los pañuelos Es un solo abrazo, canta todo un pueblo Bohemia tengo el alma, bohemia mi ilusión Bohemia todo un barrio, bohemia el corazón Hinchado esta de fiesta, no es que quiere cantar Dale bohemia dale, mi bohemia inmortal Se crispan los puños, se agitan banderas Todo es blanco y negro, tiene la bohemia Del barrio del tanque, salen los pañuelos Es un solo abrazo, canta todo un pueblo Dale bohemia dale, dale de corazón Es el cuadro del tanque, que quiere ser campeón